Una bonita canción ahora, ya que habla de encuentros, es una zamba donde se llega al barrio después de unos años y tal vez esos años hicieron que la mirada sea un poco distinta a cuando salió de él. Así que ese barrio que emociona a este viajero que llega... a su casa. Lo sorprendieron las luces primeras de la llegada vio realizado un viejo deseo que acunaba desde una tierra extraña volver a ver esa almorada su brisa, sus techos, su voz su aliento en la broma su cancionero de gente común que siempre abrazó y la nostalgia encontró sueños perdidos de la infancia un apacible un apacible soplo barrio la cacara la cacara la cacara la cacara la cacara y la cacara de la cacara su kondich sus techos, su voz, su aliento en la bruma, su cancionero de gente común que siempre abrazó y la lucierna brilló en el campito de al lado un apacible sopló, barrió la cascada los nuevos ojos ven el antiguo retrato y el azul, el más azul, cuando el sol me da en la cara aplausos 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 aplausos